y qué tal a todos cómo están espero que estén todos sumamente bien bienvenidos una vez más a este martes de consejos rápido y hoy vamos a ver rápidamente cómo remover la pantalla verde o cómo borrar o el green screen y bueno no sé cómo lo conocen pero lo que la pantalla verde cómo removerle el fondo y dejar simplemente el objeto de delante como canal alfa podríamos encontrarlo canal alfa o cómo borrar la pantalla verde bueno en fin vamos a ir a davinci risol y vamos a verlo rápido siempre eliminar el fondo verde de nuestro vídeo pues lo que vamos a hacer es rápidamente venir aquí a efectos buscamos ponemos la palabra aquí 3d nos aparecerá esta parte en lo que es open effects y vamos a buscar esto que dice 3d kirk lo arrastramos a nuestro vídeo el cual queremos borrarle el fondo verde vamos aquí a buscar el inspector vamos a la parte que dice efectos y en este cuenta gotas primeramente nos aseguramos que aquí debajo esté seleccionado esta opción de open effects overlay entonces con este cuenta gota le damos un clic y luego le damos un clic a la parte verde de nuestro vídeo vemos que todavía quedan algunos detallitos verdes alrededor lo que simplemente vamos a ir aquí 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 y aquí vamos a jugar con estos settings hasta que nos agrada el resultado la segunda forma de hacerlo sería desde la desde la opción o la pestaña de fusion que esté un poquito más preciso nos demanda más recursos de nuestra computadora pero es un poco más preciso pasando aquí simplemente de arriba de nuestro vídeo vamos aquí a fusion en la parte de efectos vamos a escribir aquí delta delta y ubicamos este efecto que dice delta kirk le damos un clic él se va a ajustar a nuestro media y nuestro media out y seleccionando este nodo vamos a venir aquí arriba tomamos el cuenta gota dejándolo presionado y vamos a la parte verde de nuestro vídeo a la cual queremos borrar y aquí listo está casi perfecto si queremos darnos cuenta realmente si está bien bien perfecto vamos a ir aquí a mate vamos a aquí arriba view mode y vamos a darle mate y aquí estamos viendo todo el borde alrededor si queremos ajustar cualquier cambio aquí de arriba simplemente vamos a ir ajustando cualquier imperfección que podamos ver este lado es para quizás cualquier imperfección en la parte negra ya sea un blanco que veamos o un gris aquí vamos a ir acercándolo para este lado hasta que se desaparezca esa parte y de este otro lado vamos a asegurarnos que los blancos sean realmente blancos como vemos aquí hay algunas partes que son verdes por eso no se enseñan blanco pero con esta parte seleccionada simplemente damos una alguito por aquí lo dejamos ahí y vamos a la pestaña de edición y vamos a ver a bueno primeramente antes de cambiamos el modo aquí a final result o resultado final y aquí está nuestra luna con el fondo totalmente borrado vamos aquí a este lado y simplemente en inspector seleccionando vídeo le damos el tamaño queremos y aquí está nuestra luna lista y eso fue todo por el día de hoy rápido y sencillo mover remover el green screen o la pantalla verde de nuestro vídeo nuestro objeto ahora está muy fácil bien si te gustó este vídeo pues dale like suscríbete al canal compártelo para que podamos seguir creciendo te lo agradeceré muchísimo y hasta un próximo vídeo dios les bendiga a todos y bye bye